El pase de la chamisa es uno de los principales actos religiosos de la festividad del apóstol San Pedro que lo vienen organizando a más de cinco décadas los descendientes de Doña Alemania Santa María, digna matrona guanujeña, que empezó con esta tradición familiar. La pasada de la chamisa se lo viene realizando más allá de los 50 años. Al inicio se lo realizaba desde el recinto El Chorro, con la colaboración de Doña Graciela Santa María, Doña Lola, Guerrero Freire, y obviamente mi madre y algunas amigas más. Pese a que ella falleció hace 18 años, sus hijos continúan con este legado y aún llevan la coordinación de este evento cultural y religioso muy esperado por todos. Ella falleció en el año 1999, de ahí ya son 18 años que los hijos hemos tomado la decisión de seguir con esta tradición, de no perder la identidad de nuestro pueblo, la identidad en este caso religiosa y cultural que año tras año lo venimos realizando. El pase de la chamisa siempre empieza en el barrio norte de la parroquia urbana y va recorriendo las principales calles hasta llegar a la iglesia matriz, donde se cumple el ritual de la quema de la chamisa. La quema de la chamisa tiene un significado, donde se dice pues antiguamente que purificaba el alma, o purifica el alma y el espíritu de quienes están al torno de esta chamisa. Familias, barrios, clubes, instituciones, priostes, devotos y residentes en otras latitudes del país, participan en este número de fiesta que incluso ha sobrepasado territorio bolivarense y hoy es conocido a nivel nacional. La fe que tiene Guanujo en San Pedrito es lo único que existe, lógicamente somos católicos de nacimiento, de ancestros, nos criaron así. Con cámaras de Gladys María Yumi Guano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.